Yo, si lo que antes Yo, si lo antes Me quedo atrás Me quedo atrás, yeah Y me quedo sin nada Tengo voces y me matizan Mi cabeza está bien Tres vientes en mi caro Y no entiendo como No puedo andar Ya sofrí, no quiero más Están en cada semana Ya ver por lo que es Ya sofrí, no quiero más Voces es mamá Y que me dicen que ella pare Pero yo no paro hasta poder encontrarte Y yo sé que querés otra cosa diferente Pero no te puedo ver ni siquiera de frente Una coincidencia me dejó en una impaciente Pero mi corazón te espera siempre Pero sé que te hacen mal Soy una pesadilla en la que no puedo escapar Pero aunque quiera no paro de soñar Solo pido la verdad Pero no la das Oh, 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 oh Todavía sigo esperando tu respuesta Si fue de verdad Hoy solo fue una apuesta Y no quiero verte ni siquiera con ropa puesta Y no quiero que me mientas Y que acusas Y que me de esperanzas Y que, a pesar de que me mientas Y que, a pesar de que me krach Me di cuenta Y 5, a pesar de que me enamorale Gracias por ver el video.